Música Música Eso es el port de la Sabina. El único port de Pumentera, eh? El único port de Pumentera, eh? Pero no es el port de Pumentera, eh? No tiene un port de Pumentera, no tiene un port de Pumentera. No tiene un port de Pumentera. No es artificial, eh? 3-3, 6-3, 7-3. Se acabaron dos peines, 7-3. A ver, 9-2. 9-3, 9-3. No, 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 no. ¡Hopi verde con Marilín! Y lo has cantado en general. ¡Hopi verde con Marilín! ¡Hopi verde con Marilín! Hola, estamos en Cala Saona, una preciosa cala al oeste de la isla de Formentera, justo el momento de la puesta de sol, mirad que puesta de sol más bonita, en Cala Saona, el único velero que hay en esta cala es el My Light, es muy excepcional esto, en verano es imposible imaginar que solo haya un velero en esta cala, aquí en Formentera es habitual que la gente se reúna en estos puntos para ver la puesta de sol, es preciosa no? mira! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, nos vamos de Cala Saona, hemos estado fantásticamente bien, solitos con estas aguas cristalinas y ahora nos dirigiremos hacia el puerto de La Sabina, que está aquí en Formentera, es el único puerto que hay en la isla de Formentera. Mira, ya llegamos al puerto de La Sabina, en Formentera. Aquí en el puerto de La Sabina, en Formentera, está muy concurrido por ferres, porque la única comunicación que tiene en la isla de Formentera, con Ibiza en la península, es mediante el mar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete!